Favor de poner tu teléfono de manera horizontal para la mejor visualización de este demo. ¡Listo! Felicidades por tu próximo evento. Te damos la bienvenida Neptuno Productions. Sabemos lo importante que son para ti esos bellos momentos de celebración. Esas ocasiones que no volverán a repetirse y que queremos puedas conservarlas para siempre. A continuación te mencionaremos 4 paquetes. Recuerda que siempre tenemos la disponibilidad de arreglar cualquier paquete de acuerdo a tus necesidades. Paquete básico. Este paquete cuenta con el servicio de fotografía y video profesional, que incluye 100 fotografías, 4x6, alta calidad de impresión. Hacemos una sesión fotográfica de más de 300 fotos, las cuales nuestro cliente escoge sus 100 fotografías favoritas que se van a imprimir. Además una fotografía 8x10. También incluye una fotografía 20x30 con alto diseño gráfico que podemos tomar previamente al evento para mostrarla en la entrada de la recepción. Cuenta también con un video en alta definición grabado en una memoria USB, editado profesionalmente. Terminamos la producción a las 10 de la noche, creando así una historia inolvidable. ¡Suscríbete! 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 Gracias.